Y que... Demasiado destacado, así que ficharemos a Lozano, ficharemos al Chucky Lozano y ya está. Tiene ahora mismo 83 de media, tiene 86 de potencial y podría ser el sustituto de Lucas Moura. La cosa es que hay que vender a Lucas Moura, pero bueno, transferible está, creo. O debería estar transferible por lo menos. Así que nada, tenemos ahora mismo dos objetivos. Uno es... Uno es el que acabo de decir, que es Chucky Lozano. Y el otro es Milinkovic-Savic. Tiago está transferible y Lucas Moura está transferible. La idea es esperar a venderlos. Así que vamos a hacer eso, vamos a esperar a venderlos. Como tenemos la opción de guardar partida para evitar que recta hacen, pues... La usaremos si es necesario. Tenemos aquí a Rabiot, que está deseando iniciar. Muy bien. A ver, Rabiot, era una opción interesante. Bueno, era y es una opción interesante Rabiot. Pero yo creo que... Yo creo que es mejor fichar a Milinkovic-Savic. Llega aquí una oferta por Zijic. Del Liverpool. A ver, a ver, a ver. Valoremos esto, eh. Valoremos esto de Zijic, que no hay ninguna tontería, eh. Ofrecen 58. Rabiot me cuesta 58. Vamos a... Vamos a valorar esta situación porque... Puede llegar a ser muy interesante. Vamos a pedir 85. Y vamos a pedir de mínimo... Yo creo que 60 y... Tiene 44 de valor, estoy viendo por ahí. 60... Venga, 65. 65. 65 de mínimo, 85 vamos a pedir. Y ojo. Ojo, porque igual también vendemos a Zijic. Y fichamos a Rabiot también. Además de a Milinkovic-Savic. No es ninguna tontería. Sé que Rabiot vendría para ser suplente y tendría más 85 de media. Pero bueno, esto es una serie especial. En modo que arreglo a Tratamundos es una serie especial. Es el equipo que nos hemos encontrado. Y si nos encontramos un equipo así, con un jugador como Zijic, con esa media, pues... ¿Qué vamos a hacer? He guardado partida para que no se rompa el traspaso de Rabiot. Para que no se rompa lo de Rabiot. De momento no se rompe. Thomas Muller que se va al Manchester United por 70 millones. Buena venta. Buena venta, vale. Buena venta. Venta necesaria. Y... Venta que nos deja 63 millones. Ojo. Vale, hemos avanzado unos cuantos días. Voy a volver a guardar. Porque no quiero que se rompa lo de Rabiot, tío. Porque si lo de Zijic acaba saliendo... Eh... Ojo. Si lo de Zijic acaba saliendo, podemos vender a Zijic y podemos traer a Rabiot, ¿no? Y además sacaríamos beneficio con eso. Es que Zijic tiene 85 de media, tiene 86 de potencial. Rabiot ahora mismo tiene 87 de media. Tiene más media y más potencial que Zijic. Es más joven. Y encima le podríamos sacar un beneficio económico. Es que es todo... Es todo ventajas. El Atlético quiere a Bersálico. No sé si esto es coña o es una realidad. Pero Bersálico está transferible. Así que sí. Vamos a negociar esto. Porque si podemos sacar a Bersálico, pues eso nos llevamos también, ¿eh? También digo yo. Todas estas ofertas no podían llegar cuando estábamos en... Antes. Antes. Durante el mercado. No todo al final ahora. Pregunto, ¿eh? Pregunto. Igual es que... No, igual es que no podía, ¿eh? Volvemos a guardar partida, ¿vale? Estoy guardando cada vez que avanzamos. Porque no quiero que se rompa lo de Rabiot. Hasta tener una... Hasta tener una confirmación en el tema Zijic. Y como no quiero que se rompa lo de Rabiot, pues vamos poquito a poco. De uno en uno. Vamos a ir de uno en uno. Jugadores con compromisos internacionales. Vale. Seguimos aquí sin que se rompa lo de Rabiot. Vale. El problema ahora. Que hay un partido. Es decir, yo voy a guardar partida antes del partido. Y puede ser que simulemos el partido y cuando termine de simular el partido, el día 30, lo de Rabiot se haya roto y tenga que volver atrás y tenga que volver a repetir el partido. En principio, a ver, es un partido contra Friburgo en casa. Yo creo que no va a haber ningún problema. Que vamos a ganar... Que si simulamos esto 20 veces, vamos a ganar 19. ¿Vale? Incluso digo más. Hostias. Hostias. Hostias, ¿qué es esto? A ver, a ver, a ver. Marca Oller en el minuto uno, pero vamos a ganar, ¿eh? Levantamos quien empata. Hostias. Iba a decir... Es que estoy seguro de que simuló 100 y ganó 99. Y coge y marca Oller en el uno, ¿sabes? Y ahora expulsan a Carabajal. No, no, no. No, no. Si todavía tenemos un problema con el Friburgo, ¿eh? No, no. Espérate que todavía tenemos un problema... Sí, 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 ¿eh? Esto me parece alucinante. Acabamos de empatar con el Friburgo. Tenemos el comodín Rabiot. ¿Hay comodín Rabiot? Sí, hay comodín Rabiot. Voy a tirar para atrás, ¿vale? Voy a tirar para atrás porque... Es que ahora mismo ese traspaso de Rabiot en 58 millones lo vamos a cerrar. Voy a fichar a Rabiot por 58 millones. Con la idea de vender a Fijic. Si no vendo a Fijic... Igual no ficho a Melenkovich Chavich. Es la situación ahora mismo, ¿vale? Pero no voy a dejar escapar a Rabiot pediendo la posibilidad de vender a Fijic por 80 millones. Por 80 millones. Saliendo de Rabiot, que es mejor por 58. Es que el traspaso de Rabiot al margen de Fijic a Melenkovich Chavich no es muy buen traspaso. Y es lo que digo. Si vamos a vender a Fijic es una buena oportunidad. Además, es que tened en cuenta también, otro de los centrocampistas suplentes es Lingard. Lingard está transferible. Igual recibimos ahora otra falta por Lingard y lo vendemos por 30 o 40 millones. Entonces, el de Rabiot me parece que es un fichaje que hay que hacer. Es un jugador que juega en la misma liga. Debilitamos a un rival como el Bayern Leverkusen. Y además lo llevamos barato, tío. Es que es barato. Su jugador que hay que fichar sí o sí. Y además esto nos sirve para tener ahí el comodín de haber perdido contra el Friburgo. Vamos a ponerle 125. Yo creo que es una buena cantidad. Cobra 110. Bueno, 110 nada. Cobraba 115. Vale, pues fichamos a Drian Raviot. Vale. Fichamos a Drian Raviot. A ver. Móvil, móvil. Silencio, por favor. Gracias. Fichamos a Drian Raviot. Y lo pongo ya de titular a jugar contra el Friburgo. Lo ponemos ya de titular a jugar contra el Friburgo, Raviot. ¿Tiago? Pues Tiago ahora mismo se quedaría... Sí, bueno, se quedaría. Todavía es utilizable. 86 y media. Pero la idea es venderlo. La idea es venderlo. A ver si lo conseguimos. Vale, pues Raviot. Vamos a guardar partida. Ahora lo he guardado por si acaso. No sé. No hay motivo creo realmente ahora para guardar. Espero que no se enfadéis por el tema de repetir el partido de Friburgo. Pero es que... No quería perder a Raviot. Y no sabía hasta cuándo iba a poder tener abierta la negociación de Raviot. Ha coincidido justo que era el día del partido. Si hubiese sido un día antes, pues... Pues habríamos salido y entrado un día antes. Pero ha sido el día del partido. ¿Qué queréis que os diga? Sané que marca el primero. Y ahora, en principio, se va a desarrollar un partido normal en casa del Bayern de Múnich contra el Friburgo. No se va a desarrollar un partido completamente alterado con un gol en el minuto 1 y una expulsión de uno de los jugadores de mi equipo. Doblete de Sané. Gol de García. Gol de Navri. 3 a 1. Veis, este es el desarrollo normal de un partido en casa del Bayern de Múnich. No el de antes. 3 a 1 victoria y lesión de Goretzka. No me gusta eso, eh. No me gusta eso, tío. ¿Por qué el segundo partido de Liga ya se está lesionando un jugador? Poco pronto, ¿no? Tres meses. Joder. Es que me la estaba viendo venir, tío, que iba a ser larga. Me la estaba viendo venir. Me la estaba viendo venir. Pues... ¿Veis? ¿Veis lo que decía? No podíamos desaprovechar el fichaje de Raviot por 58 millones cuando podemos vender a Ziyech? Por 71 millones, tío. 71 millones. Un jugador que es peor que Raviot. Y lo estoy vendiendo por... 20 millones, ¿no? Pero unos... 13 millones más, ¿no? Sí, 13 millones más. Hostia, pues es un negocio interesante. Es un negocio interesante que acabamos de hacer con Raviot y Ziyech. Y al margen de eso, pues... Seguimos a la espera de vender a Lingard y de vender a Thiago. Todavía hay dos jugadores ahí que tenemos intención de vender. ¿A quién es suplente? Bueno, si se va a Ziyech. Después entra Thiago y ya está. Y si vendemos a Thiago, pues entrará Foden, que lo tenemos ahí listo. Vale, nos hemos metido en el último día de mercado. Cláusula de rescisión de quién? De Savani pagada. ¿Quién es Savani? Si no conozco a Savani, tiene que estar transferible, sí. Bueno, no está... Sí, supongo que sí, estará transferible. Acuerdo por la venta de Versalico. 35 millones, trae para acá. Trae para acá y llévate a Versalico que tenemos muchos laterales. Vale, nos estamos quitando a los jugadores que sobran de en medio. Cosa que, bueno, nos hemos quitado a Mule. Nos hemos quitado... O parece que nos vamos a quitar a Versalico. Nos vamos a quitar a Ziyech. Faltaría Lingard y faltaría Thiago. Vale, para mí ahora mismo son los dos jugadores que deberían salir. No voy a fichar aún a mi Linkovic Savi, hay tiempo. Vale, hay tiempo. Pero sí voy a guardar partida porque no quiero que se vaya a otro equipo. A ver si ahora se va a ir a otro equipo y no me he enterado. Igual se ha ido ya a otro equipo y no me he enterado. Espero que no. Nadie... No, no, me habrían informado, ¿no? Creo que sí, que me habrían informado. Me habéis visto tan venga de Bruin. Porque ha jugado en el Wolfsburg, ha jugado en la Bundesliga. No es mala opción de Bruin. No es mala opción de Bruin, pero es que sería infinitamente más caro que mi Linkovic Savi. Por eso, de momento... Yo creo que nos vamos a decantar por mi Linkovic Savi. Sabéis que además tiene esa cláusula que nos viene muy bien. Y después tenemos ahí al Chucky Lozano también esperando para ser fichado. Ahora mismo de esto creo que no tengo para fichar a los dos. Tendríamos que esperar a vender a alguien. Pero parece que vamos a vender a... Bueno, a Ziyech le hemos aceptado al traspaso y a Bersalico también. Interrupción de Savani no me extraña, la verdad. Me lo esperaba. Y Ziyech vendido. Vale, pues ahora con el dinero de Ziyech ya podríamos ir a por mi Linkovic Savi. Y a por Lozano. La cosa es que nos vamos a comer... Tienen toda la pinta de que nos vamos a comer a Thiago y nos vamos a comer a Lucas Moura. Pero... ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? Si no, es que no hay más opciones, tío. Es eso o nada. Además, ahora con la lesión de Goretzka de tres meses... Igual nos viene hasta bien que se quede Thiago, eh. Igual ahora nos viene hasta bien que se quede Thiago. Vamos a por mi Linkovic Savi. Vamos a hacer una cosa, a guardar partida, ¿vale? Sí que estoy guardando mucho hoy, pero tío, ya sabemos cómo funciona el juego este. No quiero perder jugadores porque a lo mejor he ofrecido poco. No me apetece. No tengo que ofrecer nada al Araccio, pero sí al jugador. Pagar y no negociar. Tiene 78 de valor. 25 años o 89 de media. No lo voy a sacar por menos 89 en la vida. Y mira que soy bueno negociando, eh. Ya lo habéis visto, pero... Yo creo que por menos esa cláusula es casi imposible llevarnos a este jugador. Mi Linkovic Savi, 120.000 cobra. Ahora veremos cuánto le ponemos. Voy a ponerle importante. Quiere ser clave, no me extraña. Sería ser el jugador con el centrocampista con más media del equipo. Quiere firmar 5 años, me parece correcto. No quiere cláusula, yo tampoco. Y tema sueldo, me va a tocar ponerla a mí. Obra 120.000, vamos a ponerle 150 para asegurar y ya está. 150 para asegurar, vale. 30.000 más de lo que cobra ahora mismo. Me ha privado un millón y medio. Y mi Linkovic Savi, que es el fichaje estrella de la temporada. Realmente no. Me acabo de dar cuenta de que Ter Stegen tiene más media, pero bueno. Son los dos fichajes estrella de la temporada. Ter Stegen en la portería y mi Linkovic Savi. Bueno, y Sané, tío. Bueno, hay muchos fichajes estrella de esta temporada, vale. Ya está. Dejémoslo ahí. Vamos a poner a... A ver. Aquí me sobra... Me sobra Babadou. Me sobra Babadou. ¿Qué centro del campo suplente se nos queda? Pues el titular. Ahora mismo, con la lesión de Goretzka, es Rabiot, Toliso, mi Linkovic Savi. Habría que mirar el potencial de Rabiot. Goretzka y Toliso tienen el mismo potencial. ¿Y Rabiot? ¿Qué potencial tiene Rabiot? Voy a buscarlo. Voy a buscar a Rabiot. Potencial 87, vale. En principio, Rabiot sería el suplente. Ahora mismo, con la lesión de Goretzka, es titular. Pero sería el suplente. ¿Y qué más? Pues poco más, ¿no? Poco más que comentar. Se nos quedaría un centro del campo suplente con Iago Alcántara, con Awar, y con Rabiot. El sustituto de Rabiot, ahora que está de titular, pues en principio sería Fouder, ¿no? Bueno, no, Lingard. Por media sería Lingard. Por interés sería Fouder, no me interesa ya Lingard. Así que, seguramente, bueno, ya verá quién pongo. Ya verá quién pongo. Cuando lleguen los partidos de los suplentes, ya veremos a quién ponemos, pero sí, posiblemente sea Lingard. Vale, pues bien. Hemos fichado a Melinkovic-Savic y ahora mismo nos queda el fichaje de Irving Lozano. Vamos a esperar, ¿vale? Porque no hay ningún tipo de prisa. Versalico vendido. Bien. Otra venta de un jugador que nos sobra. Bien. Me encanta, me gusta. Y ahora mismo estoy pensando. ¿Podríamos intentar...? Vale, vamos a fichar a Irving Lozano. Vamos a fichar a Lozano y vamos a intentar, antes de ficharlo, meter a Lucas Moura en la operación. A ver si... Si renta. A ver si renta. Y sería cambio de jugador por jugador. Negociamos con el PSV. Negociamos con el PSV. Vamos a ver cuánto nos podría costar con el cambio de jugadores. Igual no le interesa a Lucas, ¿eh? También es una posibilidad. Igual no les interesa. De Valorman, parecidos. Pero es que no les interesa. Extremo, portero, lateral. Lo que le he ofrecido es un extremo, pero vamos, que... que todo lo tuyo. Eh... ¿Qué más me había dicho? Portero, lateral. No tengo nada de ofrecerle. Laterales. Mira, laterales hemos tenido muchísimos, pero ahora mismo, mira, Iter. Eh, bueno, Iter no. Michelin, ¿te interesa? Teniendo en cuenta que yo pagaría por este jugador 40 millones y Michelin tiene 8 millones y medio, vamos a ofrecer... vamos a ofrecer 31 y medio. Vale, para mí, yo ofrecería esto. Esto son 40 millones. Voy a finalizar y vamos a volver a empezar, ¿vale? Vamos a olvidarnos de meter jugadores. La idea era meter a Lucas. No les interesa a Lucas. Y metiendo a Michelin me piden 50 millones más. No tiene sentido porque me están pidiendo prácticamente 60 millones. Me están pidiendo 60 millones por Irving Lozano. No voy a pagar 60 millones por Irving Lozano. Por muy mexicano que sea y por mucho que yo dijese que iba a fichar a un mexicano, no voy a fichar a Lozano por 60 millones. Es que ni de coña. Así que vamos a negociar de cero sin meter jugadores y estoy seguro de que va a salir más barato. Y si no sale más barato, pues... No sé. Habrá que... No sé. Habrá que buscar otro mexicano o algo. Negociamos la compra de Lozano. Ahora sin meter jugadores en la operación. Vale, ahora sin meter jugadores. Si sin meter nada, vamos a ofrecer... 35. Voy a ofrecer 35. Tiene 32 y medio de valor. Empezamos con 35. Es que está rotísimo, tío. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Que yo te meta un jugador, que es Michelin, y tú además de ese jugador, me pidas 50 millones. Y ahora, por Lozano, sin meterte ningún jugador, me pides 48.800. Que sí, que tiene un 10% de cláusula, pero 48.800. Es que no tiene sentido. Es que las cosas que hace este juego no tienen ningún sentido. En serio. No tienen ningún sentido. Vale, había ofrecido 35. Voy a ofrecer 38. Vamos a ofrecer... Eh, hostias. No he quitado el futuro traspaso, pero bueno. Vale. Eh... Vamos a ir con 42.800. No baja, eh. No baja nada, tío. Hostia, no baja absolutamente nada, tío. Difícil de negociar este... Este representante del PSV. 44.600, tío. Casi 45 millones. Y un 10% de un futuro traspaso, que eso me da un poco más igual. ¿Por qué no estaré yo aquí? Bueno, pues... Eh... Vamos a fichar el de Lozano. Quizá un poco caro. Quizá un poco caro, pero dije que iba a fichar un mexicano. El mejor que hay es este. Así que vamos a ficharlo y lo pondremos extremo derecho. Titular del equipo... Eh... Titular no, suplente. Suplente por delante de Lucas Mouras. ¿Rotación? ¿Cuela? Ni tanto que cuela. Es que tenemos muchos jugadores, tío. Y mira que estamos sacando... Estamos sacando jugadores poco a poco, pero seguimos teniendo muchos jugadores en plantilla. Vale, sin cláusula. ¡Hostias! Quiere pasar de cobrar 28.000 o 92. Venga, lo vamos a poner. Y una cláusula de 600.000 euros y marca 5 goles. Espero que estés acertado y marques esos 5 goles y más. Y 10, si hacen falta. Llega Irving Lozano al equipo. Vale, es el mexicano que prometí que iba a fichar. Lo prometí a uno de los miembros del canal. Ya sabéis, si sois miembro, pues tendréis la posibilidad de exigirme un pitaje. Ya he cumplido con uno de los miembros, eh. Queda otro miembro por ahí, por el canal. Que todavía puede exigir su... su jugador. Vale. Tenemos aquí a Tolisso. Vamos a quitar a Tolisso. A Warlingar. Y el otro en el centro del campo. En principio es Goretzka, pero Goretzka está como está. No, espérate, espérate. Vale, aquí falta otro, Tiago. El que falta es Tiago. El que falta es Tiago, que la idea es vender a Tiago, pero si no vendo a Tiago, pues habrá que utilizar a Tiago, tío. Y cuanto mejor tengamos el equipo suplente, mejor, ¿no? Evidentemente. Vale, pues con esto nos vamos a acabar ya el mercado. Ya no hay nada más que ver realmente. Ya simplemente esperar ventas. Esperar ventas y no pocas, eh. No pocas ventas. Sabani, Sabani, ¿qué pasa? Y Fein, que recibe una oferta. Joder, por menos el valor del jugador. Mira, da igual, llévatelo, tío. La cosa es que va a rechazar, ¿no? Pero ojalá se lo llevasen. ¿Quedan jugadores por vender? Sí, quedan jugadores por vender. Pero ya esto depende un poco menos de mí. Ya depende de que lleguen ofertas y parece que no van a llegar. Nos queda por vender a Tiago, nos queda por vender a Lingard, nos queda por vender a Lucas Moura, nos queda por vender a Michelin, y ya nos quedan por vender jugadores así más... Menos interesantes, ¿no? Jugadores de 70 y 60 de media que tenía por aquí el Bayern de Múnich. Evina tiene una oferta de defensión, venga, vamos a aceptarla. Y Tillman, una de traspaso, la vamos a aceptar también. Veremos si se van. Voy a poner a Evina transferible, ¿vale? Para que se vaya, porque es que no nos sirve de nada. No nos sirve de absolutamente nada. Tenemos muchísimos jugadores en plantilla, tío. Lo mejor es que se vaya. Y es uno de los pocos jugadores que veía en el Bayern, que más o menos tiene un potencial ahí. Tiene 81, ¿eh? No es que tenga nada del otro mundo, pero bueno, 81 es mejor que... que muchos potenciales del equipo. Seguimos, tenemos un par de mensajes. Dime que hay ofertas, tío. Fein, que no se va. A Wout ya. A Wout ya, este para afuera, ¿no? Sí. Este es fuerísima, vaya. 72 de potencial. ¿Dónde me vas? Vamos a aceptar y vamos a esperar 3 horas. Se va a acabar esto, ¿eh? ¿Sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a entrar en el Fulham y vamos a buscar dos de nuestros canteranos. De hecho, los dos primeros canteranos que tuvimos en la serie. Y vamos a ver cómo están de potencial. Igual podría ser interesante alguno de ellos. Vamos a buscarlos. Era uno... Uno era Castañeda y el otro ahora mismo la verdad es que no recuerdo quién es. Vamos a buscarlos, tío. Vamos a buscar a nuestros canteranos. Eh... No sé en qué posición jugaba, la verdad. Janko no me suena. Janko no me suena. Janko no es ni de coña. Tomás Castañeda demuestra tener un gran potencial. Uf, no es demasiado bueno. Y creo que este es el otro, Reinaldo Guzmán. Sí, además están... Veis que están ojeados que tienen ahí las medias. Oye, pues tenemos ahí a nuestros dos canteranos. No tienen grandes potenciales. Pero se les podría fichar. ¿Cuánto nos cuesta fichar a estos jugadores? Se necesitan dos mil. Vamos a ficharlos, tío. Vamos a fichar a nuestros canteranos. A nuestros canteranos del fulano. En el Lyon no sé si llegamos a sacar a alguno. A ver, debería comprobarlo. En el Lyon sacamos a algún jugador. Pasquier. Sacamos a Pasquier, al fan. Algunos sacamos, tío. Vamos a buscar ahora a Pasquier. A ver si Pasquier tiene buen potencial y lo fichamos. Y ya con eso acabaremos sí que sí el mercado. Voy a ofrecer 700 mil, sin más. Quizá lo podría sacar por menos. No, no lo voy a sacar por menos. Vale, pues vamos a fichar a este jugador. 720. Venga, 720. Fichamos a Tomás Castañeda. Vamos a fichar también a Reinaldo Guzmán. Vais a ver solo la negociación, vale, ya que negociaría yo con los jugadores fuera de cámara porque llevamos ya más de 20 minutos y tampoco vamos a perder aquí mucho más el tiempo. Y tampoco sé si tenemos espacio, sí, ¿no? Sí, 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 tenemos que tener espacio seguro. Vale, pues voy a enseñaros cómo ficho a los jugadores, cuánto ofrezco y ya ficharé yo fuera de cámaras a los jugadores. Y nada, pues con esto dejaremos el mercado. Con esto dejaremos el mercado. De hecho, espérate, no, es que me gustaría acabar el mercado ahora. Venga, voy a ficharlos en un momento, vale, vamos a ficharlos rápidamente porque quiero enseñaros cómo acaba el mercado y cómo ya no hay más salida ni hay nada más y veremos también el día 1 de septiembre cómo empiezan a llegar ofertas porque eso es maravilloso, de verdad. Roll de promesa para Tomás Castañeda, 19 años, 62 y media y uno de los primeros jugadores de nuestra cantera junto con Reinaldo Guzmán. No sé quién fue quien llegó antes, pero... Pero aquí al equipo va a llegar antes Castañeda porque lo recortaba más por el nombre. Vale, queda el sueldo, vamos a ponerle... Mira, creo que tenemos dinero suficiente como para ponerle el doble de lo que cobra en Fulham, por si acaso. Por si acaso, vamos a asegurar, no quiero problemas. Vamos a fichar también a Reinaldo Guzmán y por último vamos a buscar a Pasquier que es el filial del León que sinceramente no sé qué potencial tiene o tenía. Pero es el único que tiene más de 60 de media. Así que del resto no sabemos potenciales en el momento. No sabemos si pueden llegar a ser interesantes o no. 4.600, vamos a ponerle... Vamos a ponerle 8 mil también. Vamos a ponerle lo mismo que a Castañeda y fuera. Ahí está, oferta justa. Bueno, de la oferta justa que te estoy pagando el doble. Fichado a Castañeda y Reinaldo Guzmán dos de nuestros... Ha fichado un peso pesado, ¿en serio? Hablamos de peso pesado un jugador de 60 de media. Parece que sí. Pasquier, vale, Pasquier. Voy a mirar el nombre. Pasquier, 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 M. Pasquier. Mathieu Pasquier. Medio derecho de 18 años del Olympique de Lyon, 60 de media. Lleva en el club desde 2019. Vale, tiene un potencial de mierda. Así que de Lyon realmente no hay ningún jugador que se salve. Así que nada, yo creo que con esto lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado. Mira, voy a buscar un jugador más. Que es de los que tenía más media. No llega a 60. No llega a 60. No, no ha llegado a 60 todavía. No ha llegado a 60 de media todavía, así que no vamos a hacer de mucho con el fan. Espero que os haya gustado este episodio. Lo vamos a dejar ya por aquí. Vamos a terminar el mercado. Quedan dos horas. Vamos a lanzar estas dos horas y ya sí que sí. Terminamos el mercado. Acabamos el episodio y en el siguiente pues volveremos a tope con este equipo. Evina ha cedido oferta por Michelin. Gracias. Voy a negociar yo directamente porque si le voy a delegar no va a dar tiempo. De hecho, creo que ni siquiera negociándolo yo va a dar tiempo. Pero bueno, vamos a intentar vender a Michelin. Tío, es que mira que hay tiempo en el mercado, eh. Mira que hay tiempo en el mercado. Pues llegan la... Cuando quedan dos horas. No, de hecho, creo que queda una hora. Es que creo que queda una hora. Con una hora no nos... No vamos a poder vender a este jugador. No vamos a poder vender a este jugador, eh. Pero bueno. 12 y medio. 10.300. Pagues más, tío. Quita esto. Quita esto que no me interesa. Págame 12, tío. Venga, 12 y te lo llevas, tío. 11.700. 11.800, tío. No me da la gana de... De que pagues lo que tú digas. 11.800. Bien, tenemos un acuerdo. Tenemos un acuerdo que no va a llegar a nada porque queda una hora y en cuanto avance una hora va a acabar el mercado y no vas a poder llevarte al jugador. Pues nada, con esto acabamos el mercado. Interrupción de la negociación de Tillman. Interrupción de Awouja. Y por último, interrupción de Michelin. Con esto lo vamos a dejar, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio. Sabéis que si es así podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. 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 Adiós.